Cuba saldrá adelante por sus principios revolucionarios, por su extraordinario talento humano, pero también porque la resistencia está integrada en su cultura. Y con el ejemplo de Fidel, jamás el pueblo cubano permitirá que su país vuelva a ser colonia de ningún imperio. No hay ser humano ni acción trascendente que no tenga detractores. Y Fidel y su revolución trascendieron en el espacio y trascenderán en el tiempo. Contigo se cumple lo que nuestro viejo luchador, el general Eloy Alfaro, amigo de Martí, solía decir. Si en lugar de afrontar el peligro, hubiera yo cometido la vileza de pasarme al enemigo, habríamos tenido paz, mucha paz, la paz del coloniaje. Cuba fue solidaria con la revolución liberal alfarista de fines del siglo XIX y ha sido solidaria con nuestra revolución ciudadana del siglo XXI. Muchas gracias, Fidel. Muchas gracias, pueblo cubano. La mayoría te amó con pasión, una minoría te odió, pero nadie pudo ignorarte. Algunos luchadores en su vejez son aceptados hasta por sus más recalcitrantes detractores, porque dejan de ser peligrosos, pero tú ni siquiera tuviste esa tregua, porque hasta el final tu palabra clara y tu mente lúcida no dejaron principios sin defender, verdad sin decir, crimen sin denunciar. Bertolt Brecht decía que sólo los hombres que luchan toda la vida son imprescindibles. Conocí a Fidel y sé que jamás buscó ser imprescindible, pero sí que luchó toda la vida. Nació, vivió y murió con la necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Nosotros seguiremos jugando a lo perdido y tú seguirás vibrando en la montaña con un rubí, cinco franjas y una estrella. Nuevas tormentas se enfrentan nuestra América, quizás más fuertes que aquellas que desafiaste durante 70 años de lucha, primero como estudiante y en el Moncada, luego como guerrillero en la Sierra Maestra y finalmente al frente de una revolución triunfante. Hoy, más unidos que nunca, pueblos de nuestra América. Querido Fidel, tu honda convicción martiana te llevó a estar siempre, no del lado en que se vive mejor, sino del lado en que está el deber. Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos con nuestro propio esfuerzo, es desafiar poderosas fuerzas dominantes, es defender los valores en los que se crea el precio de cualquier sacrificio, es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad, es no mentir jamás, ni violar principios éticos, es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Contigo, comandante Fidel Castro Ruz, con Camilo Cienfuegos, con el Che, con Hugo Chávez Frías, aprendimos a creer en el hombre nuevo latinoamericano, capaz de librar con organización y conciencia la lucha permanente de las ideas liberadoras para construir un mundo de justicia y de paz. Por esas ideas seguiremos luchando. Lo juramos. Un abrazo solidario a Dalia, a Raúl, a tus hijos. Hasta la victoria siempre, comandante. ¡Viva! Seguidamente, las palabras de Jake. ¡Viva! Seguidamente las palabras de Jake.